El hombre de los 6 millones de dólares fue una novela que tuvo bastante éxito allá por los 70 si no me equivoco y que gozó de una adaptación a la pequeña pantalla en una serie que funcionó bastante bien. Contaba la historia de un astronauta que en pleno vuelo o lanzamiento espacial como le queráis llamar sufría un accidente y su cuerpo dañado, bueno los miembros de su cuerpo que quedaban dañados eran cambiados por implantes cibernéticos y el presupuesto que se destinaba a reconstruir el cuerpo de este astronauta pues estaba valorado en eso, en 6 millones de dólares. De ahí el título de El hombre de los 6 millones de dólares. Era tal el resultado de este experimento que gozaba de unas capacidades sobrehumanas y luego se convertía en una especie de agente secreto. Pues bien, con este argumento vamos a ver una película en la gran pantalla, no sé si será adaptación de la serie o de la novela y estará protagonizada por Mark Wahlberg y dirigida por Peter Berg, el director de películas como Hancock o El tesoro del Amazonas o aquella película para mí horrorosa titulada Battleship. Y para la ocasión, pues como 6 millones de dólares, ahora no parece tanto, se cambiará el título por El hombre de los 6 billones de dólares. Y ya veremos cuál es el tratamiento, el estilo, el enfoque, todo lo que le van a dar a la película, pero yo apuesto por una película de acción mezclada con humor. No sé si los tiros irán por ahí o si será una adaptación seria seria. Cuando sepamos algo más, pues ya haré otro vídeo. Nada más por mi parte, dadle a me gusta, suscribíos al canal, ven todos los vídeos desde el inugente para estar a la última. Hasta luego. Hasta luego.